Baby revelate a tu manera, y lo hacemos, y lo hacemos En el cuello siempre tengo eyes, está brillando, todos lo vieron Baby revelate a tu manera, y lo hacemos, y lo hacemos En el cuello siempre tengo eyes, está brillando, todos lo vieron ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama No perdamos más tiempo, dale, desnúdate lento Aprovechemos el primer intento, tengamos una aventura No involucremos sentimientos Yo soy tu maleante, tú eres mi tiktok Con ese culo es la sensación del bloque Sé tú me unos tragos si ya quieres que la toques Es fanática de yankee, le gusta hacer poses No hay ninguna como tú, eres única, nadie te iguala Compra lo que quieras en el mood Y si hace las uñas el fin de semana No hay ninguna como tú, eres única, nadie te iguala Compra lo que quieras en el mood ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama Desde que como mami, ¿dónde estabas? Te estuve buscando toda la vida, mami No hay que me chingue como tú, mami Dicen cosas que atrás solo alucinan Paso por ti, plan de tres Que tus amigas no se enteran, no me dejo, eh Sale de party directo, nos vamos pa'l hotel Úsame, pero solo para lo que es Tú me estás hablando en la luz, ¿te crees? Si me gustas, va Ella lo sabe, yo no estoy pa' relaciones Sin complicaciones Repitamos, ella lo sabe, yo no estoy pa' relaciones Sin complicaciones ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama ¿Qué te parece si apagamos la luz, y me bailas encima de la cama? Sé que siento lo mismo que yo, vamos a hacerlo, dejemos el drama Música 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 Música